Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, ¿qué tal a todos y a todas amigos y amigas de Libero Radio? ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa, como siempre lleno de información. Hoy les traemos todo lo que va a ser, o todo lo que fue, mejor dicho, la lamentablemente derrota de la selección peruana el día ayer frente a Brasil. Una derrota que creo que a todos nos ha golpeado, veníamos ilusionados y a pesar de que Brasil, como siempre, es un rival complicado, duro, ya sabemos los jugadores que tiene, la talla y los cracks que tiene, siempre llegábamos con fe, con la fe y todos llegábamos muy ilusionados. Ha sido un golpe, ¿no? Un golpe anímico esta derrota de la Blanca y Roja, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de todo eso y también del partido por el tercer puesto que va a jugar Perú este viernes y también el Argentina-Colombia que se juega ya en unas horas nada más. Para eso me encuentro acompañado de Roger Silva. ¿Cómo estás, Roger? ¿Qué tal? Pacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que nos dejó la derrota, la lamentable derrota, como tú decías, de Perú a manos de Brasil, ¿no? Y ahora luchar por ese tercer puesto, como sucedió ya en ediciones pasadas, ¿no? Como por ejemplo la Copa América 2015, o en el 2011 también, ¿no, Pacho? Correcto, Roger. Sí, sí, sí. Como tú mencionas, ya hemos tenido la oportunidad de quedarnos en reiteradas ocasiones con ese tercer puesto y, bueno, el 2019 con el subcampeonato. Entonces, vamos a arrancar hablando de lo que fue justo el partido Brasil 1-0 en el Nilton Santos de Brasil. Un encuentro que en el primer tiempo, no sé cómo lo viste tú, Roger, en el primer tiempo que Perú, bueno, con esa línea de 5 abajo, se quiso defender. No atacó, creo que no tuvo ninguna ocasión, si no me equivoco, no llegó nunca al arco rival, salvo algunos pelotazos que no crearon ningún peligro en el arco de Ederson. Perú, llegó el 1-0 tras una gran acción de Paquetá, y después de eso, bueno, el 1-0 tras una gran acción de Paquetá, gol de Neymar, y después de eso, perdón, de Paquetá, y después de eso no tuvo mucho más Perú en el primer tiempo, no hubo más juegos, Brasil tuvo muchas. Eso sí, Galés se vistió de héroe, pudo estar tranquilamente 2 o hasta 3-0 el primer tiempo, y en la segunda etapa sí, Perú sabía que tenía que lograr mínimo el empate para forzar los penales, y quizá ahí lograr una clasificación, porque ganarlo o voltearlo en el partido sería muy complicado. Lo más fácil era, sí, la tanda por penales, y bueno, nunca llegó una, una, perdón, un par de acciones que tuvimos con un disparo de Yanuca Lapadula y de Raciel García, pero después Perú no, no pudo llegar mucho al arco contrario, a pesar de que creó mejor fútbol en la segunda mitad. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo hizo el partido hoy, al margen de los errores arbitrales que también vamos a entrar en eso en un momento? Es que el partido también tuvo dos lecturas, ¿no? O sea, un primer tiempo en el cual sufríamos con cada llegada de Perú, tanto por el medio como por las bandas, ¿no? Es cierto, en el gol de Paquetá el error de Ramos es claro, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Pero, y mucha gente lo ha criticado, ¿no? Por redes sociales a Ramos, a Corso, a Trauco, ¿no? De repente porque Trauco no tenía mucha salida, Corso también lo mismo, pero, seamos sinceros, o sea, era Brasil, ¿no? Y uno tenía, sabía que lo primordial era cuidar el ser en el arco, ¿no? Y eso es lo que Garica lo dejó en claro con el sistema que utilizó, ¿no? Este, este con cinco al fondo, ¿no? Y bueno, la verdad es que Galicia, como tú lo decías también, Pacho, se vistió de ebre en la primera parte. Hubiera sido genial que acabemos la primera parte, los primeros 45 minutos, este, como resultado 0-0, pero lamentablemente no se pudo, ¿no? Por el rol puntual de Ramos. Pero en el segundo tiempo, como también lo decíamos todos y hemos coincidido, cambia, ¿no? Cambia notoriamente Perú, Garica hace cambios arriesgados, ¿no? También, y que le dan resultados, ojo, también, ¿no? Y que te hace también después decir, hay material con qué pensar para llegar a Qatar, ¿no? Entonces, más allá de la derrota que dolió, y dolió mucho, te deja esa sensación, no sé si tú compartes igual que yo, Pacho, de que se pudo llegar a la final, se pudo llegar a la final, la de la Padula, la de Rafael García, ¿no? Tal vez también tuvo mucho que ver el tema del arbitraje, es cierto, le dijo Garica, no me gusta hablar de los árbitros, pero fue claro que se sintió, ¿no? Que hubo faltas que no las cobraba, un árbitro localista, incluso que también no tenía un buen trato tanto con los brasileños como con los jugadores nacionales y todo lo demás. Es un partido que tuvo un poco de todo y que al final, seamos también sinceros, creo que Brasil es un justo merecedor, ¿no? De estar en la final, más allá de la gronda que da de animal, que apenas le toca a sectar y todo lo demás, Perú sí fue más que Perú, Brasil fue más que Perú, pero igual te dejas esa sensación de que Perú pudo, ¿no? Pudo llegar también a la final, Pacho. Sí, claro, Roger, sí, Brasil no, obviamente, más que Perú en el sentido de, porque también tiene con qué ser más que Perú, no hay nada que reprochar en ese sentido, pero claro, con esa sensación de que quizá la suerte tampoco estuvo de nuestro lado, quizá si los botes, el bote de los disparos de la Padula o de Rafael García quedaban un poco más para los jugadores peruanos, se pudo haber encontrado el empate, porque tampoco jugamos mal en el segundo tiempo, si bien es cierto, Brasil nos dio más espacio a raíz del 1-0, porque no creo que si seguía 0-0, Brasil hubiera retrocedido tanto en el segundo tiempo, pero sí, dejas exactamente con lo que tú mencionas, con esa sensación de que quizá pudimos volver a hacer alguna final, pudimos forzar esos penales en alguna que otra jugada puntual, y ahorita estar hablando de un Perú esperando rival para la final y no esperando rival para el tercer puesto, que es lo que, bueno, lo que va a suceder, que resaltamos antes de seguir, que Perú juega este viernes a las 7 de la tarde, o 7 de la noche, mejor dicho, el partido por el tercer puesto en el Estadio Nacional de Brasilia, con el vencedor entre el partido, entre el encuentro de Argentina y la selección Colombia, que se juega ya en dos horas nada más, a las 8 de la noche. Con el que pierda, claro, con el que pierda, es el que nos va a tocar por el tercer puesto, ¿no? Ahora, Pacho, hay que hablar de rendimientos, ¿no? Mira, por ejemplo, se le criticó mucho a Ramos, y es cierto, yo también he criticado a Ramos, pero, ¿sabes qué pasa? Que también Ramos ha tenido buenos partidos, ¿no? En la primera parte, más allá de la derrota, perdón, contra Brasil, la fea derrota que tuvimos, ¿no? En el arranque, después tuvo actuaciones buenas, ¿no? Y se comprendió bien en su momento cuando hizo dupla con Calens y después también con Santa María, ¿no? Bueno, ahora no ha tenido muchos minutos, ha jugado poco, pero después de Ramos me parece que ya sabemos lo que puede aportar, es cierto, pero, a ver, ha pasado que cuando juntas a dos centrales jóvenes, como que no hay una voz de mando, ¿no? Entonces, por eso creo yo que Gareca confía mucho en Ramos, es cierto, todos sabemos que Ramos le cuesta con el balón, hay cosas que no coincidimos en su juego y todo lo demás, pero de que ha cumplido ha cumplido, ¿no? Y nuevamente, ya es cierto, también por un tema de edad, ya le falta poco también para que ya acabe su ciclo, lo de Trauco también, vi muchas críticas de él, es cierto, Marco López entra bien también por Trauco, pero, Marco López, hay que llevarlo de a pocos, hay que llevarlo de a pocos, para mí se fue muy rápido, porque tenía para quedarse más todavía aquí, rápidamente le acepta la oferta de la MLS y se va para allá, ¿no? Lo de Corso, bueno, lo de Corso ya todos también sabemos lo que te puede dar, ¿no? Hay que llevarlo a Gilmar Lora de a pocos, porque Gilmar Lora no tiene ni 22 años, ¿no? Entonces, a pocos, y con Brasil entra bien también, Lora, ¿no? Lo de Brasil García también, ya los que habíamos visto videos de él en segunda división y todo lo demás, ¿no? Y que estuvo cerca de llegar la U, ojo, un detalle no menor. Entonces, son cositas, ¿no? Son jugadores que van a sumar mucho al equipo, pero dependiendo de cómo lo dividemos, ¿no? Porque ya ha pasado casos como los de Dessa, ya ha pasado otros casos que nunca se consolidaron, asco es mismo y todo lo demás, ¿no? En ese caso veo a Gilmar Lora muy seguro, muy comprometido con el equipo, muy metido en lo que es ser profesional, ¿no? En el caso de Brasil García, bueno, te da esa sensación de que es un jugador que la conoce, ¿no? Es un jugador que tiene ese juego bonito, como se dice, ¿no? Ahora que es lo que está de moda el chocolate, ¿no? Y bueno, lo de Marcos López, como te digo, es un jugador diferente, distinto. Trauco es un poco más de potencia, más encarador, ¿no? Se atreve más que Trauco. Trauco es un poco más, por así decirlo, un lateral defensivo, eso del pase largo. Es más técnico, seguro, ¿no? Más técnico. Correcto, ¿no? Sí, y muy bien lo has resaltado, ¿no? Exactamente lo que muchos podemos criticar o pueden criticar a Grisar Ramos, a Trauco, que también fue criticado en esta Copa América, y a Salismo Aldo Corzo, que siempre le lleven a veces los malos comentarios, pero han sabido rendir cuando han tenido que rendir en esta Copa América. Corzo, para mí, ayer no jugó un mal partido, y eso que tuvo, tenía muchas complicaciones por esa banda, porque tenía Neymar, por ahí también estaba Everton, que cambiaba de banda por momentos, y luego se iba a complicar la vida a Trauco. Entonces, supieron aguantar, supieron rendir, y también, como he mencionado, el buen ingreso de Gilmar Lora, de 20 años, que se notó seguro. Tuvo una que otra jugada que logró llegar al ataque. Marco López también, muy bien, que ya lo veníamos viendo frente a Ecuador. Lo vimos también frente a Colombia, y también el mismo, los mismos peñas que ya se han consolidado, me parece que en esta Copa América, y Raciel García, que tuvo un muy buen ingreso, tuvo algunas jugadas de ataque, el mismo disparo, tuvo tres disparos, y fue uno al arco, que lamentablemente no culminó en gol. Entonces, me parece que hemos encontrado, y como ha dicho Gareca, que la finalidad de esta Copa América era encontrar... Jugadores, o sea, ampliar el universo, ¿no? Exacto, ampliar el universo para lo que viene ahora a las eliminatorias. Seguimos últimos en la tabla rumbo a Qatar 2022, y era muy importante encontrar, y como tú ya has mencionado, ampliar el universo de jugadores que tenemos para poder seguir e intentar sumar y poder revertir esta mala situación que tenemos en las eliminatorias. Ya conseguimos, o al menos tenemos a Gianluca Lapadula, que también se ha consolidado en esta Copa América. Y ahí viene la siguiente pregunta, mi querido Roger. Gareca, ¿tú qué opinas? Debe poner a Peña, yo creo que sí lo va a poner, pero a López, a Raciel García y a Lora, ¿tú crees que debe ponerlos desde el arranque el viernes? Un partido como es el tercer puesto, que ya no se juegan nada, solo, bueno, el honor de quedar tercero y estar en el podio, pero más allá de eso, no se juega ningún título. ¿Deben entrar desde el inicio? ¿O crees que debe seguir quizá Gareca apostando por Corso y Trauco en el arranque? Yo creo que antes de cerrar con el tema este de los jugadores, mencionaste también a Sergio Peña, ¿no? Me parece que para mí el que está en deuda todavía es Sergio Peña. Para mí tiene mucho más por dar, ¿no? Pero no ha llegado todavía a su techo, ¿no? O sea, es cierto, ha mejorado muchísimo, ahora sí está más participativo, con más confianza y todo, pero aún siento que no despega del todo Sergio Peña. Me gustaría verlo más. A él sí, por ejemplo, también lo pondría en este último partido, ¿no? Por el tercer puesto. Ahora, tú me decías, ¿no? Arrancamos con Peña, con López, con Ana, con Raciel. Y yo te digo, la verdad va a depender mucho de cómo esté el resto de jugadores, porque también ha habido un desgaste físico tremendo, ¿verdad? Tremendo. Incluso Galésia, no sabemos si por ahí un desgaste o algo o no. Lo malo es que en el arco ya sabemos lo que tenemos, ¿no? O sea, Cásseda, lo que aportan, ¿no? Y entonces, me hubiera gustado de repente por ahí ver a Solís, ¿no? Otro arquero, ¿no? Que es más joven y ya pensando un poco a futuro, ¿no? Porque también Galésia es cierto, aún está joven todavía, o aún está todavía como para dos años más. Más, claro, pero igual sería bueno ya ir viendo arqueros, ¿no? Porque Cásseda y Carvalho ya son arqueros experimentados. Por ejemplo, en el arco. En el tema de la defensa hemos ganado mucho con Galés. Galés que a mí no me gustaba en el personal, pero que sin embargo ha callado muchas bocas, y me incluyo. Me gustaría ver a Gianfranco Chávez, pero no fue llamado. Entonces, no va a por ir la cosa, pues, ¿no? Pero, de por sí, ¿sabes también qué pasa, Pecho? Que también el rival va a ser Ocolomia o Argentina. Y son rivales de jerarquía. Y no creo que ellos vayan con suplentes. Entonces, lo mejor, lo ideal no sería que haga Gareca un equipo mixto, ¿no? Como que con experimentados, a la vez con suplentes. Me gustaría ver a Tabra, por ejemplo, desde el inicio. Tabra, que ingresó el día de ayer en los finales. Muy poquito. Sí. Correcto. Entonces, ¿y entre García y García, te parecería que entre? Que arranque, quizá. Me parece. O te gustaría que entre Carrillo, porque ahora ya está habilitado de nuevo. Claro, vuelve a Carrillo, pues ya cumplen la fecha de suspensión. Me gustaría ver a Raciel García, sí, es cierto. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, ¿a quién le quitas el puesto y todo lo demás? Porque arriba se lo han dado muy bien todos, ¿no? Incluso la... Ha mencionado algo muy importante, que es que Argentina o Colombia, yo creo también, si comparto tu opinión, el que pierda este partido y juegue con nosotros, no creo que vaya con suplentes. Entonces, recordemos que en la última Copa América, el partido de tercer puesto entre Chile y Argentina, Argentina salió con todo. Va a morir. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se da, cómo se da la situación y quién es nuestro rival. Esperemos que la selección peruana pueda conseguir lo importante, ¿no? Anímicamente, que sería este tercer puesto y seguir ampliando el universo de jugadores que tenemos. Y ahora, antes de pasar al último tema, que es Argentina-Colombia, que se juega ya en menos de dos horas, hay que hablar un poco también de lo que fue la terna arbitral el día de ayer. ¿Te pareció, más que todo, una jugada en concreto? Que creo que ya sabes cuál es el disparo, si no me equivoco, que pegó en el brazo de Thiago Silva. ¿Fue penal para ti o no, Roger? A ver, mira, a la primera vista no me di cuenta que le tocan el brazo. Pero ya viene la repetición de la acción, se ve claramente que sí le da y que Thiago Silva como que mueve el brazo un poco, ¿no? Para que también el balón se desvíe. Ahora, uno ya vio la conversación del VAR. El VAR siempre va a funcionar siempre y cuando sea bien aplicado. En este caso no funcionó porque no fue bien aplicado. Ese era el tema con el VAR, que a pesar de que es de la tecnología o que tiene que ver con la tecnología, el VAR, siempre va a estar a cargo del ser humano, ¿no? Entonces, si en este caso la terna que estaba a cargo del VAR, que era una terna paraguaya, no la aplica bien, el VAR no va a funcionar. Y eso fue lo que pasó ayer. Encima, la comodidad revela el audio y la cámara, en vez de apoyarse en la cámara trasera, ¿no? En la que está detrás del arco de Brasil, se apoya en la cámara lateral, que es la que no te da una buena visión. Entonces, no se entiende por qué, ¿no? Y aparte de lo de Roberto Tobar, desde el inicio dejó mucho que desear. O sea, Brasil golpeaba mucho, habían faltas que eran para que corte el juego, y no cortaba y dejaba jugar. Hay una clara llegada, y así le recuerdo, creo que dentro de los primeros 20 minutos, un cabezazo, creo que despeja Callens, si no me equivoco, o Ramos, y de Brasil le deja todo el cuerpo y cae mal, ¿no? Y no cobra falta, la jugada seguía, ¿no? Y la para porque el jugador sigue atendido en el campo de juego. Entonces, o sea, Tobar sí dio esa impresión de que era un árbitro muy localista, ¿no? Muy permisivo también. Entonces, para mí le quedó muy grande el partido de Brasil con Perú, ¿no? Y como tú bien has mencionado, Roger, había muchas veces que Brasil jugaba brusco y no cortaba el juego Tobar. Pero después llegaba Neymar, no era falta, porque Tobar estaba cerca, Neymar se lanzaba, hacía cualquier cosa, y cobraba faltas inexistentes, y lo que hizo al final del partido ya, al margen que para mí sí fue penal, después cuando he visto también la reflexión, el mismo Thiago Silva mueve un poco el brazo, y a mí me da la impresión que está más adentro que fuera del área. Parece el límite también, ¿no? Porque sí, es cierto, también es como que está parado justo en la raya, ¿no? En el área chica. Y después, bueno, al final que, no sé si recuerdas, la paula movió el brazo y no me acuerdo quién fue el defensor, que él mismo acercó la cara al brazo de la paula y bueno, el árbitro cobró en línea, fue en esa ocasión que cobró la falta. Después, creo que Richarlison estuvo como tres minutos tirado y de los cinco que dio se jugaron solo dos. y lo finalizó, entonces... Claro, esos dos comentarios tuyos puntuales también reflejan lo que fue la actuación de Tobar, ¿no? O sea, faltando poco y con todo el tiempo que hizo Brasil, uno esperaba siete, ocho minutos, ¿no? Pero da cinco, das un minuto, seis en total y lo termina el partido. Y lo termina, ¿no? Después también lo mismo, o sea, un choque entre la paula, como se me fue ahorita el nombre del defensor brasileño, Marquinhos creo que fue, no, no recuerdo bien ahorita. Es un roce, o sea, suave, o sea, no es ni para falta, el brasileño le exagera y se demora la vida también ahí, o sea, entonces... Y Tobar no decía nada. Tobar por él, que mientras menos tiempo mejor, o sea, ya que te va a bajar una vez el partido, ¿no? Sí, sí, y no dio ni un minuto más a los 95, exacto, lo pitó cuando Perú tenía un lateral que podía derivar, bueno, no sabemos, pero podía derivar un ataque importante que en los últimos minutos siempre se juega el todo por el todo. Claro. Pero bueno, sin recluminar más, Perú perdió entonces 1-0 frente a Brasil y jugará el partido frente al tercer puesto este viernes a las 7 de la noche ante el perdedor entre Argentina y Colombia, que juegan ya en menos de dos horas, ya están jugando hoy día a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Brasilia. Y ahora vamos a ir con ese partido precisamente, Roger, a Argentina que busca llegar nuevamente a una final de Copa América y ganar un título que no gana, si no me equivoco, desde el 93. Sí, 28 años, digamos. Sí, ya bastante, una generación entera que no ha visto, al menos Argentina, campeonar algo en su vida. Imagínate, ¿no? Ser argentino, tener 27 años y nunca ha visto un campeonar, ¿no? O sea, algo de locos, ¿no? Porque... Una cosa es que nosotros somos peruanos, que sabemos que si bien en los últimos años nos hemos ilusionado, pero ha habido una edad oscura, digamos, en un fútbol peruano, entonces no ha habido esa obligación de ganar algo. En cambio, los horas que tiene Argentina yo creo que sí son para... Claro. Para alzar mínimo una o dos Copa América en su generación. Y más tomando en cuenta encima de que has jugado una final de Copa del Mundo y la perdiste, dos finales de Copa América y las perdiste, ¿no? Entonces, o sea, hablando con Samesi, ¿no? Porque también has jugado antes la Copa América del 2004 que se hizo en Perú, por ejemplo, ¿no? Y en el de Venezuela en el 2007 que fueron boleados. Entonces, o sea, son ya... Mira cuántas oportunidades ha tenido Argentina y no se le da y está en una sequía que, pucha, la verdad que sorprende y mucho, ¿no? Por los jugadores que tiene, como tú dices, ¿no? Y que se lleva apareciendo, ¿no? Y con Messi, que ya también ganta en sus últimos años y todo lo demás. No sé si Messi va a volver a tener otra oportunidad de estar en una final. Yo creo que es la última Copa América de Messi y también, sí, al menos que llegue a la final del Mundial yo también creo que es la última final de Lionel Messi y tiene, bueno, si es que llega a la final, porque siguen en semifinales y al frente tiene una Colombia que busca también hacer historia y conseguir su segunda estrella. Una Colombia irregular, ¿no? ¿Qué cosa? Una Colombia irregular, digo. Sí, sí, una Colombia que en la fase de grupo se continuó una victoria. Pero de ahí como que también te demuestra que no, ¿no? Como que no está todavía. Una Colombia, sí, irregular, que no jugó muy buenos partidos en la Copa América en la fase de grupo contra Perú. No hizo un muy buen partido a pesar de que tuvo más opciones que la propia Blanquirroja. Después cayó 2-1 frente a Brasil, empató con Venezuela y le ganó Ecuador. Pero no tuvo una actuación que, digamos, Colombia llega a la final y se la puede ganar Brasil. Después en cuatro, se la puede ganar Brasil en Uruguay que tampoco tuvo una gran actuación en la fase de grupos. Pasó por Menales, una ospina increíble. Entonces acá la favorita, a mi parecer, es Argentina. No sé qué opinas tú, Roger. No, sí, coincido contigo. Bueno, un detalle con Colombia. Vuelve a cuadrado, que estaba suspendido, ¿no? Vuelve a cuadrado, entonces, es un arma principal. Más allá de las bajas que han tenido los colombianos, los cafeteros, ¿no? Por lesiones, por ejemplo, de Mateo Zuri y todo lo demás. Pero igual, es un equipo que no llega como favorito. El favorito es Argentina para meterse a la final. Pero que tiene eso, ¿no? O sea, hay partidos en los que Colombia sí demuestra o como que dice, oye, mira, soy Colombia, sí puedo, ¿me entiendes? Pero así como también pasa, pasa que hay partidos que juegan horrible y se desconoce, ¿no? Para mí Colombia es como la Bélgica en Europa. Algo así que tiene los jugadores, tiene el plantel, pero no termina de demostrarlo en la cancha. Sí, sí, no, una buena comparación la que has hecho. Sí, precisamente Bélgica también viene de perder 2 a 1 con Italia y fue eliminado en la Copa. Y sí, no termina nada una generación que ha tenido Colombia futbolistas que están en la élite de clubes europeos, pero no han logrado convencer, no han logrado llegar tampoco más allá de octavos de final, de cuartos de final, perdón, en el Mundial. Llegaron en el 2014 y fueron eliminados contra Brasil, ni en el 2018 contra Inglaterra, si no me equivoco, en octavos. Entonces, una Colombia que está en deuda, pero en más deuda está Argentina, creo yo, porque tiene a Lionel Messi. Más deuda está Argentina, claramente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esperemos a ver el partido, que estaremos, creo, todos pegados en menos de hora y media. Sin duda. Argentina-Colombia vibrante. ¿Algo más para finalizar, Roger? Bueno, que ojalá esta vez el árbitro no sea el protagonista, ¿no? Y que más bien gane el fútbol, ¿no? Porque uno quiere ver eso, ¿no? Fútbol, o sea, y es Argentina y es Colombia. Son potencias, no solamente son americanas, sino mundiales. Entonces, otra vez sería mal visto que de repente por ahí se ruine todo este espectáculo a raíz de un árbitro que quiere figuretear, pues, ¿no? Sí, sí. Ojalá, como has mencionado, triunfe el fútbol y veamos una verdadera final. A mí me gustaría ver un Argentina-Brasil. Creo que a todos, ¿no? Sí, 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 a todos. Y, bueno, antes de finalizar, vamos a remasar que el partido por el tercer puesto se juega este viernes a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Brasilia. Y la gran final va a ser el sábado 10 de julio, también a las 7 de la noche, en el Estadio Maracaná. Brasil se queda entonces esperando rival. Y, bueno, amigos de Libro Radio, ahora vamos con el top 3 de noticias más importantes del día en el ámbito deportivo a cargo de Nicole Calderón. Adelante, Nicole. Este es el top 3 de noticias más trascendentes del día en Libro Radio. Así es, chicos, gracias por el pase. Y como en todas las ediciones de Libro Radio, hoy no podía faltar el top 3 de noticias deportivas más importantes del día. Y vamos a iniciar con el torneo local. Y es que ya hay fecha. La fase 2 de la Liga 1 iniciará el 16 de julio y tendrá un nuevo formato. El torneo de fútbol nacional se jugará con el sistema de todos contra todos. Y teniendo ello en consideración, Alianza Lima y Universitario de Deportes, podrían verse nuevamente las caras. Por otro lado, Edgar Benítez se encuentra a la espera del llamado de Alianza Lima. El volante paraguayo conversó de forma exclusiva con Libro para contarle detalles de su acercamiento a la Liga 1 de nuestro país. Y finalmente, pero no menos importante, orgullo nacional. Angélica Espinosa alcanzó la tercera ubicación en el ranking mundial de Paratyekwondo a pocos días de iniciar los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Estas fueron las noticias más importantes del día en Libro Radio. Veo con ustedes, chicos. Bueno, amigos de Libro Radio, eso ha sido todo por hoy. Ya nos reencontraremos en una próxima edición del programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter y Spotify. Les ha hablado Francisco Esteves en compañía de Roger Silva y recuerden cuidarse bastante. Chau, chau. Esto fue Libro Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe.podcast y también estamos en Spotify, E-Vox, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!